Escalera ¿Qué es lo que es mi hermano? Segunda entrevista que me realiza el Núcleo Salomón La subida la primera, ya en el Día Nacional del Hipa Claro que sí No me diste el Hipa, yo verla ¿Qué es lo que se mueve mi hermano? Todo tranquilo, aquí tú sabes la escalera TV Show A nivel de TV 43 Y la escalera Raya Loco, tú vas a salir en todas las páginas número uno Mi hermano Newton ¿Qué es lo que es Newton? Tranquilo ¿Cómo tú te comportas con los raperos de la capital? Es el que pone aquí a... No, los raperos, ¿cómo así? ¿Cómo tú estás con los raperos de la capital? ¿Qué es lo que usas en San Pedro con los raperos de la capital? No, yo también aquí Oye, nosotros somos los que ponemos a esa gente a picar aquí en San Pedro Indiscutiblemente Indiscutiblemente Somos gente por ustedes aquí, eso es verdad Somos gente aquí por nosotros Por Alicia Escalera y por Newton Escalera Así que... ¿Qué tú le recomiendas a los raperos de la capital? A todos en general, a los que cantan rap? No, yo también Y a los que promueven la música, a los que tienen páginas Que tratan de hacer música más comercial Que no mencionen... ¿Más comercial que el dembow? Sí, pero que mencionan, no coge mucho la droga y esa cosa Que uno se limita a poner... ¿Es verdad? Estoy hablando por los cuatro kilos y la vaina esa ¿Es verdad? ¿Por eso te ha pegado a la calle, Alessi? No, yo entiendo que la música underground O sea, es necesario O sea, hay un público, un tulleraje Que consume esa música Eso hay que tener... Eso hay que... Por obligación hacerlo Pero lo que trabajamos medio de comunicación Necesitamos la parte limpia Porque tú sabes cómo está la ley con nosotros Y después de la mitad, aquí hay que yo más pica Alessi ¿Cuál es el raperos nativo de aquí? De San Pedro de Macorí y SPM Están pegados en la calle Aparte del ícono del movimiento de aquí en San Pedro Que es vaquero Exactamente Mira, aquí en San Pedro hay una baja totalmente Aquel artista bueno Bueno, ahora mismo Villano San Que está sonando con el zapito Sí Pero artista de la talla, por ejemplo Como Mr. Papi J Y como la antigua Menciona a la gente de aquí Menciona a la gente de aquí Ellos son de aquí Son de aquí Son gente que han hecho su nombre aquí Pero que... Anerra Anerra, Mr. Papi J Y la antigua Que son por lo menos Los tres que tienen la delantera aquí O sea, que la gente lo conoce Pero ellos necesitan Obligatoriamente Hacer más música Están esperando su toro Están esperando su toro Yo no he sentido, Alessi Como el mismo impacto Que tenga tu programa en la capital Que salga todos los días Con algo nuevo ¿Qué está pasando con eso? No, por el programa ¿Se explotó el punto? No ¿Alto? No, no Ustedes se darán cuenta Que las principales páginas urbanas Siempre suben Las participaciones que tenemos De artistas estrellas En el programa Dile a la gente Dile a la gente Para los que no lo sabían ¿Cómo es tu programa? ¿A qué hora? ¿O tus dos programas? No, no Esto se entiende Por TV43 Señal en antena Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana Esa es la escalera TV Show Y a nivel de radio Aquí estamos De lunes a viernes Pisados de 4 a 5 Por la B97.1 Pronto viene la transmisión Por internet En la página que se está Realizando ya Laescalera.com Coming soon Ok Me acabo de enterar Que hicieron una actividad No hay cuenta que aquí Me dieron 3.000 personas A los muchachos El movimiento El reventón de Siri Ahí el lápiz rompió Rompió Chelo Char Rompió el Poeta Rompió el Cirujano Y el Fóter Milca, John Distrito Papi J Anejra O sea, Control Todos rompieron Todos hicieron su trabajo Entonces quiere decir Que aparte de X95 En la capital Que está haciendo Lo que se llama El Transforme Está apoyando En las emisiones De los pueblos De nuestro pueblo O sea, de Santo Domingo República Dominicana Porque aunque sea un pueblo Seguimos siendo Todos dominicanos Esa barrera Y esa frontera Tenemos que acabar Apoyan más En los pueblos Que Algunas emisiones De la capital Oye, aquí suenan más Los raperos de la capital Que los de aquí de San Pedro Aquí la programación nuestra Ponemos más Los de Santo Domingo Que los de San Pedro Porque Claro La calidad de su música Se impone Lamentablemente O sea, uno quisiera darle El apoyo a los de aquí Pero cuando los de aquí Trabajen con calidad Entonces se les va a dar El mismo trato Dale un millón de gracias Yo Siempre Estamos trabajando Vamos a proseguir Con lo que se llama Núcleo San Pedro No es que yo tengo nada en contra No es que yo tengo nada en contra Pero si no es que esa es mi parte De calentarlo O montarle fila O sea, tú eres Dios Y tú eres Diablo Las palabras no es que yo le Ian No es que yo le combinaba